Hasta el Instituto de Medicina Legal fue trasladado el cuerpo sin vida de Yosimar Pacheco Páez de 31 años, quien falleció en la Clínica Médicos de Valledupar, tras ser herido de un disparo a la altura de la cabeza el pasado lunes en el parque 12 de octubre de la capital del Cesar. Según las autoridades, el hoy fallecido registraba anotaciones judiciales. Yosimar Pacheco, quien residía en la carrera 16, número 30A73B, en el 12 de octubre, según su madre, salió de la casa hacia el parque del mencionado sector. Luego de un rato fue abordado por sujetos desconocidos, que le dispararon hasta dejarlo gravemente herido de un impacto de bala en la cabeza. Pacheco fue trasladado a la Clínica Médicos, donde falleció la madrugada de este jueves. Sí, una persona de 32 años de edad, la cual lamentablemente fallece. Algunos antecedentes, algunas anotaciones judiciales, como concierto para delinquir, tema estuperfaciente, esporte ilegal. Especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias por ver!